Así es amigos, atopamos aquí en la Expo Ace. Aquí llegas, tercero paseo en la Ace, vacías a esperar, pero íbamos entrar, íbamos entrar aquí en la exposición. Esta es la zona de universidades, íbamos avanzar, no nos interesa esta zona, íbamos, íbamos. Atopámonos no están de antes, íbamos preguntarle a alguien a ver qué estáis a hacer, perdón, ¿qué exactamente qué estáis a hacer aquí? Estamos dando información para que vengan a estudiar a las escuelas de artes, no nada más. Vale, muy bien, muchas gracias. Que están muy bien, que es importantísima que exista este tipo de ferias para que los jóvenes, bueno, y todo el mundo que quiera estudiar, esté informado y sepa cuál es la oferta educativa, claro. Muchas gracias. Vale, atopamos ahora en un stand que parece que es muy animado, vamos, vamos, vamos a preguntarle a alguien. Coméntenos un poco, ¿en qué consiste este stand? ¿En qué consiste este stand? Así un poco, parece un stand muy animado, ¿no? Somos el stand de Galicia. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Vamos a pasar los horos de danza que propusemos para la asignatura de danza. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Claro, un placer. ¿Vos te deberían informarse de esta feira? Sí. ¿Qué le parece la iniciativa de esta feira? Muy bien. ¿Se le va a parar algo? A ver, sí, porque no han tenido ainda muy claro qué es lo que voy a coger. Por ejemplo, diseño y textil, parece un ciclo muy interesante, vamos, vamos. Vemos aquí, hay confección, parece que es fan row para algún tipo. Disculpad, ¿qué están a placer vosotros aquí? Hoy, ¿vos farán una carteira? Una carteira, ¿es fan de carteira a gente o a vosotros? Bueno, es para mí. Es que os es el otro ciclo, pero no me hicieron una carteira. Faríamos una carteira, a nos, para... ¿Yo no? No. ¿Puede la voz, por favor? Podemos facer una carteira, están os invitando a facer una carteira. Ímos a visitar ahora un stand que parece que tengo mucho éxito, no es la primera vez que está en esta feira. Vamos para adentro, ímonos colar directamente. Estamos aquí en este stand de cerámica, parecen actividades muy interesantes. Ímos a preguntar aquí, ah, si no hay un stand. Perdón, ¿puedes hacernos un poco? ¿Qué está a hacer exactamente ahí? Eh, pues conchas de porcelana. ¿Conchas de porcelana para gente? Conchas de porcelana. Conchas de porcelana para gente. Gente está encantada. Pues aquí está. ¿Qué opináis vos de hacer conchas de cerámica? ¿Os divertís? Aquí está, se a divertir mucho, haciendo cosas tan interesantes como esta. O como esta, podéis responder aquí. Excelente. Seguimos aquí en la feria. Ahora ímos a hablar con gente de Ishiere y un comentario. A ver qué nos pueden decir. Hola. Estamos aquí de Paseos Nice, de la Escuela de Más o el Sonido. Por favor, ¿nos puedes explicar qué exactamente o qué te has montado aquí en este stand? Este es el stand de sanitaria. De sanitaria, donde están los distintos ciclos. El ciclo de anatomía patológica, el de salud mental, de tética, de comunicación sanitaria. Hicienico dental, este es el de hicienico dental. Él es alumna. Y vamos a hablar contigo, entonces. Aquí tenemos una alumna. ¿Cuál me dice exactamente? De hicienico dental y el ciclo superior. Hicienico dental. ¿Qué va a hacer exactamente en ese ciclo? Bueno, pues lo que hacemos es aprender un poquito a cómo ayudar al dentista, a hacer las limpiezas dentales. Y ayuda a la dentista a hacer células y cosas así. Ya. Seguimos aquí. Y vamos a hablar con el centro de química. Aquí estamos en química. ¿Qué exactamente qué estáis a hacer aquí? Porque veis que aquí hay líquidos. ¿Qué exactamente es esto? A ver, esto es para demostrar. Bueno, esto cae a favor de la gravedad o en contra. Es un líquido viscoso. Es como el famoso Flaber. Vamos. Pero sin reportar y es en ter vida propia. ¿Cuánto tiempo le vas aquí haciendo esto? 10 minutos, ¿no? Sí. 10 minutos. ¿Cuánto tiempo te vas a estar aquí? ¿Toda tarde o canto? ¿Con esto? No, esto en un rato más y ya está. No hay problema. No sé si créelo. Seguimos. Vamos. Continuamos con paseo con la escena. Ahora un ciclo bastante interesante. Especial con sector femenino. O sector... ¿Ok? Bueno, no. Tengo un tipo de autositor que a seguir hacia. Parece un poco muy interesante. Con camisetas. Es con prenspada. No hay un volante aquí. Seguir hacia. Es una labor interesante. Pero hoy hay un ciclo de al lado. Hay un ciclo de al lado. Y vamos aquí a preguntar. Y vamos a tratar de un trombo. Take a lesson from Dube and Pete. And I'll teach you to chick chicky bo. Chick chicky bo. He's a really modest guy. Moebo is a hot guy. In how bad. In how bad. O que era. Podríamos maquillarnos nosotros. Por ejemplo. Trataremos de maquillarnos dentro de un rato. Estamos aquí ahora. No sé qué va a hacer. ¿Quién está va a hacer esa tarde? Go ahead. A the back up on your hip. And if you will just tune than your hand. That we shall fly. Just you and I. Un tratamiento bastante relajante, ¿no? Podríamos vernos después de hacer el tratamiento. Muy bien, nos vemos. Seguimos aquí. Imos a hablar con la gente, que es lo más interesante, para que la gente vea que haya una exposición, una feria. Imos a seguir hablando. Vemos aquí como hay un maniquí aquí. Imos a hablar con alguien de este stand, por favor. Imos a hablar con alguien de este stand, por favor.